bienvenido a un nuevo contenido de uninorte co no olvides suscribirte a nuestro canal y buenas tardes a la comunidad norteña y a todas las personas que se conectan a esta hora a través del canal un norte académico en youtube para acompañarnos en nuestro segundo programa en clave internacional en este año como saben este es un espacio de liberación y análisis académico creado por los profesores del área de derecho internacional de la universidad del norte mi nombre es manuel góngora y ser el moderador de la sesión antes que nada como siempre quiero agradecer a la división de derechos ciencia política y relaciones internacionales de la universidad del norte por ofrecer y promover este tipo de espacios de debate y reflexión así como a la oficina de comunicaciones y a los técnicos que hacen posible esta transmisión el título de la sesión de hoy es el proceso constituyente chileno avances y desafíos para ello hemos invitado a una experta en la materia la profesora pamela figueroa quien es politóloga con un doctorado en estudios americanos del instituto de estudios avanzados de la universidad santiago de chile tiene un máster en estudios latinoamericanos de la georgetown university y entre el 2014 y el 2018 fue jefa de la división de estudios del ministerio secretaria general de la presidencia de chile y una de las coordinadoras de la reforma constituyente del gobierno de michelle bachelet actualmente es profesora de la universidad santiago de chile y es integrante del observatorio nueva constitución que es una alianza universidades chilenas e internacionales incluyendo también a la universidad del norte a través del centro de derechos humanos después de la ponencia de pamela daremos lugar a preguntas de dos estudiantes vanessa y si oscar reaño que son miembros del equipo de estudiantes denominado tical que es un grupo de estudiantes de derecho y de ciencia política de la universidad del norte que le hacen seguimiento al proceso constituyente chileno posteriormente daremos espacio a preguntas de la audiencia así que las y los invito a dejar sus comentarios en el chat de youtube para poder interactuar con ustedes sin más preámbulos iniciamos con el tema que hemos preparado entonces le doy la palabra a la profesora invitada pamela y creo bueno muchas gracias manuel quiero agradecer la invitación de la universidad del norte para mí es un gusto aunque sea de manera virtual poder acompañarlo agradezco también el interés que han tenido como universidad en seguir el proceso chileno es un agrado la verdad también contar con estudiantes de derecho de ciencia política que vayan siguiendo el proceso y que también como tú señalaba es parte de esta colaboración que tenemos 16 universidades de distintos países del mundo en el observatorio de la nueva constitución de chile yo quiero hacer una presentación breve voy a tratar de exponer las líneas principales porque me gustaría también no es cierto poder tener un espacio para escuchar sus preguntas sus comentarios y poder abordar esas materias entonces me quiero referir a tres tópicos específicos lo primero explicar el proceso constituyente de chile porque estamos en este proceso constituyente cuáles son sus causas sus raíces porque eso es bien decidor de cómo se está dando la discusión actual para poder entender la actual discusión en la convención constitucional es necesario entender su origen la composición de la convención constitucional y luego ya poder ir a lo que es el debate las normas que ya se están aprobando lo que se está discutiendo y qué es lo que queda para las próximas semanas bueno chile inició un proceso constituyente inédito en el año 2020 cuando en un plebiscito ya la ciudadanía aprobó la idea de elaborar un nuevo texto constitucional a través de una convención constitucional electa por la ciudadanía y pongo el hito en el plebiscito del año 2020 octubre 2020 un plebiscito que se elaboró en plena pandemia porque esa es la respuesta institucional a una larga trayectoria de luchas sociales que demandaron una nueva constitución para el país la actual constitución aunque reformada en democracia tiene su origen en un gobierno autoritario en el gobierno autoritario que gobernó chile entre el año 1973 y 1990 liderado por pinochet que hizo un texto constitucional pensando en poder instalar no es cierto una nueva matriz sociopolítica que cambiara las estructuras de poder y las estructuras sociales en el país y eso se reflejó en la constitución política de 1980 que no pudo cambiarse en chile en el proceso de transición a la democracia chile transitó la democracia a partir del año 1990 pero las fuerzas opositores a la dictadura y que reconstruyeron la democracia no tuvieron la fuerza política para alcanzar los altos quórum que el gobierno autoritario había puesto para una posible reforma constitucional la constitución no tenía un mecanismo de cambio total entonces es lo que en chile denominamos conceptualmente el problema de legitimidad de origen de la constitución de 1980 pero la transición a la democracia se hizo en una opción de reformas constitucionales y hubo grandes reformas el año 1989 el año 2005 con eso se logró democratizar en parte las instituciones del país pero eso no fue suficiente y el año 2006 comenzó un ciclo de movilizaciones sociales fundamentalmente liderados por estudiantes que tuvieron repercusiones el año 2006 el año 2011 el año 2018 una manifestación muy grande de las feministas de las mujeres jóvenes en el país y el año 2019 un gran estallido social que en octubre de 2019 mantuvo al país paralizado por más de un mes y a raíz de esa movilización la élite política hizo un acuerdo de cambio constitucional que se denominó el acuerdo por la paz y la nueva constitución de ese acuerdo de miles de 2019 surge la convocatoria a este plebiscito constitucional que se efectuó finalmente en octubre 2020 estaba planificado para abril de 2020 pero a razón de la pandemia esa elección se postergó y en esa elección en ese plebiscito el 80% de la ciudadanía que participó se manifestó a favor de la nueva constitución que y además eligió la opción de que es de que esta constitución se redactará a través de una convención constituyente electa por la ciudadanía y no por una convención mixta que era la otra alternativa que combinaba no cierto representantes del parlamento en ejercicio y ciudadanos electos para participar de la convención esas definiciones son muy importantes para entender el actual proceso porque la el proceso constituyente chile que tiene esta demanda histórica desde 1980 probablemente en adelante que se acompaña de un movimiento social que que rompe en un estallido es reflejo también de una crisis de legitimidad y confianza que ha vivido la democracia chilena probablemente a partir del año 2010 en adelante y que se ha ido profundizando entonces la salida democrática a esa crisis de legitimidad esa crisis social fue la convocatoria a este plebiscito pero se da en un contexto de alta desconfianza de una crisis de legitimidad eso generó que las reglas electorales para elegir la convención constitucional incluyeran grandes innovaciones democráticas en nuestro país y que también son innovaciones democráticas a nivel global como por ejemplo que la elección de la convención constitucional fuera paritaria tenemos un 50 por ciento de representantes mujeres un 50 por ciento representante hombre es el primer es la primera convención constitucional paritaria del mundo incorporó escaños reservados para los pueblos indígenas que en chile representan el 12 por ciento de la población y que no tenían representación pero también incorporó una regla electoral para que participaran independientes y eso hizo que más del 60 por ciento de las personas que integraron la convención constitucional fueran independientes entonces esta convención constitucional que tributa toda esta historia bueno lo mencionaba también el profesor manuel góngora el año 2016 la presidenta michelle bachelet hizo una iniciativa de participación ciudadana para promover el cambio constitucional pero no logró el acuerdo político para convocar a una convención constitucional pero ya la ciudadanía se había involucrado suficientemente en el proceso constituyente que la convención constitucional de esta composición es decir que está paritaria existan caños reservados para pueblos indígenas y que tenga un gran número de representante independiente de los partidos políticos también están representados los partidos políticos pero en una manera en una en un porcentaje menor que distintos grupos de la sociedad ha hecho que la convención constitucional tenga ciertas características en su composición política y social que también impactan en la manera de deliberar y en los contenidos de esa deliberación la convención constitucional como les contaba surgió de un pacto político de los partidos políticos que tienen representación en el congreso y en ese pacto se establecieron ciertas reglas ya que por ejemplo el reglamento y cada una de las normas constitucionales debían ser aprobadas por dos tercios de los convencionales constituyentes la convención está conformada por 155 convencionales que se eligieron a través de distritos que tienen una representación territorial del país y es muy similar a como es la representación en la cámara de diputados entonces la conformación de las mayorías en dos tercios algo bien importante porque existen 16 colectivos políticos y sociales representados en la convención entonces la norma de dos tercios es muy relevante para entender el proceso de debate al interior de la convención y también que es un al ser una convención constitucional se parte de lo que nosotros hemos denominado una hoja en blanco ya no hay un texto base sino que los convencionales están proponiendo los distintos articulados no es cierto de contenidos constitucionales y la convención se instaló finalmente no es cierto el 4 de julio del año 2021 después que ya en el mes de mayo se hicieron las elecciones de la convención constitucional y una tercera regla es el plazo máximo que tiene la convención constitucional para trabajar y eso también es parte del acuerdo político que origina la convención entonces ese acuerdo señalaba que los convencionales tienen un plazo inicial de nueve meses que puede ser extendido por tres meses más es decir hasta 12 meses para elaborar un texto constitucional donde las normas que lo componen deben ser aprobadas por dos tercios y ese texto tiene que ser presentado a un plebiscito ratificatorio donde la ciudadanía puede aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional entonces si ya empezamos el 4 de julio la deliberación ya hemos pasado casi ocho meses estamos por cumplir los nueve meses la convención claramente ya ha definido extender el plazo hasta 12 meses entonces en ese cronograma los convencionales constituyentes para el 22 de abril es decir en un mes más ya tienen que tener un borrador completo del nuevo texto constitucional para que luego pase a la comisión de armonía donde van a ver 40 convencionales constituyentes revisando que el texto sea armónico en términos jurídicos en términos políticos institucionales para luego presentar ese texto a la ciudadanía la convención constitucional ha dado una alta importancia a la participación de la ciudadanía porque estamos en una crisis de legitimidad entonces también se han incorporado distintos mecanismos de participación como audiencias públicas la posibilidad de la iniciativa popular de norma donde las personas juntaron adhesiones 15 mil adhesiones a través de un formato digital para presentar estas normas y además todas las normas que han propuesto los distintos convencionales constituyentes la forma de trabajo de esta convención constitucional se estableció en el reglamento que fue la primera acción que desarrolló la convención discutir deliberar y aprobar un reglamento para el cual se tomaron los tres primeros meses del trabajo de los convencionales constituyentes y ese reglamento estableció que la forma de deliberar sería a través de siete comisiones especializadas que dentro de las comisiones las propuestas de normas debían aprobarse por una mayoría simple y que las normas aprobadas en las comisiones serían presentadas al pleno para poder votarlas de manera general y en específico por los dos tercios entonces en eso en eso estamos hoy día no es cierto donde estas siete comisiones ya han elaborado sus primeros informes y han ido al pleno a presentar no cierto las normas para su aprobación y las normas que obtienen los dos tercios pasan inmediatamente al borrador del texto final en los dos tercios aprobados en manera general y en específico y aquellas normas que no tienen los dos los dos tercios pero tienen al menos una mayoría en el pleno regresan a la comisión para ser para incluir indicaciones para ser rectificada y volver a la votación en el pleno de la convención constitucional este mecanismo es bien interesante porque ha sido bien distinto a cómo ha funcionado en general los organismos colegiados en chile porque nosotros tenemos un congreso bicameral entonces tenemos un trámite que es distinto a cómo se da el trámite en esta en este órgano unicameral como es una convención constitucional esa ese mecanismo creo que es quería hacer el capié de entender cómo está compuesta la con la conducción constitucional cuál es el contexto político social de legitimidad en la sociedad porque a veces difícil entender cómo la convención constitucional ha ido presentando bastantes articulados de parte de las comisiones pero la capacidad de ir aprobando por los dos tercios ha sido bastante más reducida de lo que inicialmente se pensaba que iba a ser la primera comisión que presentó su informe al pleno fue la comisión de sistemas de justicia y esa comisión tuvo un nivel bastante importante de aprobación de normas en el pleno ya y eso mostró una gran capacidad de la comisión de sistemas de justicia de acordar ciertas materias e ir aprobando el articulado en el pleno después tuvo la comisión de forma de estado que también tuvo un muy buen desempeño y ahí se establecieron las primeras normas que han sido muy importantes porque son cambios sustantivos en lo que es el actual ordenamiento constitucional jurídico y político de chile por ejemplo la idea de que se pasa de un de un poder judicial a un sistema judicial que se incorpora también una una concepción plurinacional de los sistemas de justicia que se instala un estado regional multicultural y plurinacional nosotros tenemos hoy día un estado central y unitario y no tenemos representación de los pueblos indígenas y ahora sí hay no cierto como hay representación de los pueblos indígenas la idea de la plurinacionalidad está muy presente en todas las discusiones pero cuando se fue avanzando en otras comisiones como por ejemplo la comisión de medioambiente y en la comisión de medioambiente se está viendo el modelo de desarrollo y los valores medioambientales ya en la comisión de medioambiente y modelo de desarrollo la cantidad de articulados de artículos que venían desde la comisión que fueron aprobados fueron muy mínimos y así también ha sucedido con la comisión de sistemas de conocimiento de derechos fundamentales de sistema político y hemos ido no es cierto viendo que ya no ha fluido tanto el debate desde las comisiones al pleno como se dio con esta primera comisión no es cierto de sistemas de justicia o formas de estado entonces la convención constitucional está en una recta final bastante cercana al plazo que la comisión que la propia convención se ha establecido y estamos en un momento muy importante porque también el país está expectante de cuáles van a ser no es cierto esas normas que los convencionales constituyentes van avanzando van aprobando para poder presentar a la ciudadanía pero también a raíz de la propia composición como les decía de la convención constitucional se ha avanzado en materias muy relevantes como por ejemplo la conceptualización de la plurinacionalidad de la paridad en las distintas instancias tanto en los sistemas de justicia como en las distintas articulados que se han ido definiendo también ayer un bonito muy importante porque se aprobó la idea de los derechos sexuales y reproductivos de las personas fundamentalmente de las mujeres y ahí se instala por ejemplo la idea del aborto que en chile no se ha se ha legislado muy recientemente una manera acotada entonces hay muchos temas que no estaban en el debate público que hoy día se han instalado en el debate constitucional y conjuntamente con eso para poder ir cerrando y darles espacio a que puedan a que podamos hacer comentarios preguntas y podemos ir profundizando estamos en un momento bien clave también en la política regular chilena porque nosotros tuvimos elecciones a fines del 2021 y por primera vez la historia de chile se eligió un presidente muy joven el presidente gabriel boric que tiene 36 años que representa esta renovación de generaciones no cierto política con un programa de gobierno de centro izquierda él se elige con una coalición de izquierda pero ha incorporado a los partidos de centro izquierda su gobierno y para este nuevo gobierno también es un desafío no cierto la aprobación de una nueva constitución porque probablemente va a marcar si esa constitución nueva se si esa nueva constitución se aprueba ya vamos a tener un el desafío de implementar este texto constitucional en la legislación en las políticas públicas y bueno ustedes saben en colombia que eso también es un gran desafío de actualizar las instituciones a un nuevo texto constitucional presidente gabriel boric se ha mostrado muy llano a poder colaborar con el proceso de la convención a que terminen bien su trabajo a que se desarrolle un plebiscito constitucional donde la mayoría de las personas pueda participar y conozca cuáles son los contenidos del texto constitucional sobre el cual vamos a tener que pronunciarnos probablemente en la primera o segunda semana de septiembre si es que la convención constitucional se va a poder y sin duda eso va a ser un cambio muy sustantivo y hay mucha expectativa la convención constitucional cuenta con un apoyo ciudadano que ha ido disminuyendo pero que sin duda es el apoyo ciudadano más importante a cualquier institución política del país y también hay muchas expectativas de que a través de el nuevo texto constitucional se pueda ir estableciendo en el futuro una legislación y unas políticas públicas que aborden los principales problemas de chile que tienen que ver con la desigualdad económica social cultural de género y también la búsqueda no es cierto de una estabilidad política y social que permita salir no es cierto de la crisis de legitimidad y confianza que hemos estado viviendo como país durante la última década así que me quedo manuel hasta aquí y con mucho agrado escucho sus comentarios y sus preguntas buenas tardes mi nombre es valencia sofia y seis hijos pino y hoy junto con otro compañero que se presentará posteriormente óscar estamos en representación del equipo editorial del laboratorio de investigación tical que hace un seguimiento riguroso a la constituyente en chile el día de hoy formulamos una serie de preguntas las cuales vivimos en dos bloques para una mayor organización las primeras con un enfoque más estructural y de instituciones y las segundas con un enfoque más social proseguidamente a partir de esta diferenciación podemos establecer lo que viene siendo primariamente las estructurales o las que van más acorde a las instituciones es así como la primera pregunta la enfocamos a la reforma constitucional con base a que este fin de semana terminó el periodo presidencial de sebastián piñera y gabriel boric asumió el cargo con unas altísimas expectativas derivadas de las demandas que se llevaron a cabo de desde la base del estallido social en el 2019 a él le corresponde garantizar el desarrollo adecuado el proceso constituyente el plebiscito de salida y transición constitucional qué papel juega el posicionamiento político de gabriel boric como nuevo presidente dentro del proceso constituyente conexo a esto y de igual manera cómo se divisa el futuro constitucional y político de chile muchas gracias Oscar por esa pregunta creo que es una pregunta muy importante en chile tenemos un régimen presidencialista tendremos a denominarlo hiper presidencialista que un poco como son los regímenes políticos en américa latina y en el caso de chile la propia reforma constitucional que convoca al proceso constituyente define ciertos roles para el poder ejecutivo y en este caso el presidente de la república que es fundamentalmente generar las condiciones institucionales para que la convención constitucional pueda desarrollar su trabajo y luego de eso no es cierto poder el presidente de la república va a recibir el texto que emane de la convención constitucional y tiene que convocar a un plebiscito ratificatorio que también tiene una innovación institucional en chile porque el plebiscito ratificatorio va a ser con voto obligatorio y en chile tenemos desde el año 2012 voto voluntario que ha significado que más del 50% de la población no participa en las elecciones entonces vamos a tener ahora ¿no es cierto? un 50% de población que no ha participado antes que va a tener que participar de ese plebiscito entonces creo que hay un primer rol que el presidente Gabriel Boric ha señalado que es apoyar el trabajo en la convención constitucional en términos de las condiciones institucionales eso lo diferencia del presidente Sebastián Piñera porque el presidente Sebastián Piñera fue muy crítico y opositor inicialmente a la idea de un cambio constitucional cuando él asume el gobierno en 2018 en el año 2018 él detuvo el proceso constituyente que había iniciado la presidenta Michelle Bachelet entonces no era su camino el cambio constitucional pero luego del estallido social y del acuerdo por la paz y la nueva constitución él tiene que asumir ese rol pero la verdad es que hubo mucha crítica desde la convención constitucional a la actitud del presidente Piñera entonces creo que el nuevo gobierno que acaba de asumir el viernes 11 de marzo tiene un compromiso con el trabajo de la convención constitucional pero al mismo tiempo el presidente Boric ha señalado que no se va a involucrar en el debate constitucional en el contenido del texto constitucional pero también hay muchos grupos políticos al interior del país que le piden al presidente Boric que interceda en ciertos contenidos ustedes han seguido el proceso probablemente lo han visto en la prensa porque hay muchas ideas nuevas en el debate constitucional que para la política más tradicional son un poco complejas como por ejemplo que la convención constitucional inicialmente aprobó en la comisión de sistema político que el congreso fuera unicameral eso iba a significar que no iba a haber más senado luego eso fue evolucionando en el debate y se incluyó la idea de una cámara territorial o de un consejo territorial que sería como una segunda cámara pero que no es lo mismo que el senado entonces obviamente esas que son transformaciones importantes han sido resistidas por algunos actores políticos y sociales del país y así también con otras ideas por ejemplo también lo del Estado regional o el Estado plurinacional o los sistemas de justicia plurinacional hay bastantes ideas muy innovadoras para el sistema político chileno porque son en general instituciones o tipos de organizaciones que sí existen en otros países así que me parece que va muy de la mano la política constituyente con el nuevo gobierno y la política regular de los partidos o conceptualizamos la forma de Estado esto en un enfoque de Estado regional es así como disponemos lo que viene siendo la predisposición de que se inserta dentro de esta nueva evolución de toda la contextualización o el contexto chileno con la inclusión de grupos históricamente marginados como sería el pueblo mapuche y demás grupos que son minorías pero que resaltan un sector muy importante y fundamental para el país es así también que lo estructuramos o lo alineamos con la conformación de un Estado regional y la pregunta es la siguiente ¿cómo trasciende esta forma de Estado en comparación del anterior modelo? y con esta también ¿cuáles pueden ser los retos de implementación? Ok, otra pregunta también muy interesante Oscar, gracias Bueno, al haber dentro de la integración de la convención constitucional representante de los 10 pueblos originarios de Chile que representan, como les decía el 12% de la población el debate sobre la plurinacionalidad y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios está muy presente en Chile ni siquiera teníamos un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios ya no tienen ese reconocimiento y ha habido un grave conflicto entre el Estado y fundamentalmente el pueblo mapuche que es el más numeroso pero son 10 pueblos originarios reconocidos entonces la idea de plurinacionalidad que ha sido de las primeras ideas que se ha ido aprobando transversalmente ha generado ya en el debate pero probablemente en la implementación un desafío muy importante de poder establecer mecanismos ¿no es cierto? de cómo se expresa esa plurinacionalidad en la representación política en la organización territorial en la organización del propio Estado en las políticas públicas en la legislación ¿no es cierto? pero además y un poco por el mismo desafío que tú señalabas Oscar que hay muchos grupos sociales al interior del país que se han sentido desplazados que se han sentido marginados de la toma de decisión política se ha demandado una mayor distribución territorial del poder ¿ya? es decir Chile tiene una estructura de Estado unitario donde el poder está muy centralizado muy centrado en el poder ejecutivo y el presidente de la república y por tanto las decisiones se toman a nivel central y las regiones ¿ya? Chile está compuesta por una distribución de 15 regiones a lo largo del país y 54 provincias y 345 municipios las regiones han demandado pasar a tener esta denominación de Estado regional lo que transfiere competencias de toma de decisiones ahí ya había algo adelantado porque se hicieron reformas políticas institucionales en Chile el año 2015 2016 y ahí por primera vez se definió que los gobernadores regionales iban a ser electos por la ciudadanía hasta el año pasado los gobernadores regionales eran nombrados por el presidente de la república entonces ya tuvimos un primer paso de centralización que es una elección directa de la ciudadanía de las autoridades regionales pero eso sin duda fue un primer paso y hoy día lo que se aprobó en la convención constitucional es la idea de un Estado regional es decir donde hay una distribución territorial del poder donde cada una de las regiones del país va a tener una autonomía ¿no es cierto? en las decisiones de ciertas materias de ciertas temáticas y sin duda eso va a impactar también en el resto de la organización política institucional entonces es muy distinto porque vamos a pasar de un Estado unitario a un Estado regional que no es un Estado federal porque no hay plena autonomía del territorio pero sí las regiones van a tener atribuciones fundamentalmente en el ámbito de políticas públicas de organización también de sus propios presupuestos para tomar decisiones que sean más acordes a las realidades de cada territorio que sin duda son distintos entre sí muchas gracias profesora Pamela ahora vamos a pasar al segundo bloque de preguntas las que tienen un enfoque social y antes de formular la pregunta me gustaría establecer un punto y es el siguiente a través de los años se puede observar en Chile una cierta marginalización estatal a ciertos sectores sociales impidiendo así el ejercicio efectivo de sus derechos y afectando la unidad y la orientación garantista de los tratados de derechos humanos que reconocen su independencia e indivisibilidad este fue uno de los puntos neurálgicos a la hora de mejorar la constitución ya que fue una demanda crucial durante las movilizaciones sociales ahora a partir de este punto me gustaría reformarle la siguiente pregunta ¿cómo se pueden ofrecer garantías judiciales de amparo a los derechos humanos y cómo el estado puede ofrecer seguridad y protección a estos derechos con un enfoque interseccional y multidimensional por parte de las instituciones sí Vanessa creo que esa es una de las preguntas más complejas que está tratando de resolver la convención constitucional porque la constitución política actual de Chile como se originó en un contexto autoritario ya no dio una prioridad a los derechos en general los derechos que garantizaba la constitución política chilena más bien es lo que hemos denominado derechos de libertad la libertad de educación la libertad de la salud pero los derechos sociales en general no están garantizados por el estado por eso en Chile se hablaba de que se denomina que el estado chileno es un estado subsidiario es decir un estado que solamente se involucra cuando es el sector privado el que no puede resolver las problemáticas sociales entonces lo que está haciendo hoy día la convención constitucional es primero definir cuáles serían esos derechos fundamentales y eso ha tenido un fuerte énfasis que en general creo que ha sido la tendencia del constitucionalismo latinoamericano a poder incorporar los derechos de todos estos de los distintos grupos de la sociedad que han que han sido excluidos históricamente en el secto constitucional eso bueno ha generado mucha tensión y debate porque hay también problemáticas de cómo se redactan esos derechos cómo se establecen esos derechos y sobre todo la pregunta que tú hacías cómo se garantizan esos derechos porque nosotros como Chile va un poco atrás de lo que ha sido el constitucionalismo latinoamericano donde hay otros países bueno mismo Colombia Brasil Ecuador Bolivia que han ido desarrollando no es cierto nuevas constituciones en las últimas décadas por lo menos en la tercera ola democratización política también hemos observando la importancia y la necesidad de que esos derechos puedan ser garantizados no solamente establecerlos a nivel constitucional sino que buscar la mejor manera de garantizarlos y ahí hay un debate que probablemente todavía se está dentro de la convención constitucional de cómo el estado puede sostener cómo se puede tener una garantía fiscal cómo se pueden tutelar y proteger esos derechos no es cierto y creo que ahí también en toda esta idea de un sistema de justicia que sería distinto al poder judicial que tenemos entregándole mayores recursos al estado se está buscando de una manera transversal poder proteger los derechos de todos estos grupos excluidos no es cierto que implican no solamente las mujeres los pueblos originarios sino que también otras minorías que han demandado también ser reconocidos al interior del sistema político y de la constitución yo creo que ese es uno de los puntos clave en los que está todavía el debate constitucional y se están buscando no es cierto los consensos que permitan aunar las ideas porque bueno también tenemos que reconocer que hay personas que quisieran que el estado tenga un rol mucho más acotado o que no necesariamente todo esté explícito y garantizado en el texto constitucional y que eso muchas cosas pudieran discutirse más bien a nivel legislativo a nivel de la legislación y las políticas públicas así que creo que eso es un desafío que podemos probablemente las próximas semanas ya vamos a poder ver sobre todo cuando la comisión de armonización termine su trabajo y se defina concretamente cómo se van a proteger esos derechos fundamentales listo muchísimas gracias por su intervención ahora pasando a la última pregunta que le voy a formular esta la formulamos en base al importante papel que jugaron los movimientos feministas dentro de las movilizaciones sociales del 2019 que fue uno de los puntos que usted tocó en su primera intervención ahora la pregunta es la siguiente ¿qué incidencia tiene para el movimiento feminista en Chile y Latinoamérica el que la nueva constitución sea redactada por una convención paritaria que tiene como prioridad la redacción de una constitución con enfoque de género y con principios rectores igualistas? Sí Vanessa ese yo creo que ha sido un desafío importante porque nunca habíamos tenido un órgano constituyente paritario en el mundo este es el primero lo que las investigaciones nos mostraban fundamentalmente investigaciones comparadas con otros procesos políticos con representación de las mujeres representación política de las mujeres es que no necesariamente porque exista paridad eso implica que el nuevo texto constitucional iba a ser feminista o pro mujer de hecho bueno nosotros en el observatorio nueva constitución hicimos un análisis de los programas de gobierno de todos los electos de la convención constitucional de los programas constitucionales perdón de todos los integrantes de la convención y siendo paritaria la convención nos dimos cuenta que alrededor de un 60% tenía propuestas feministas o pro mujer es decir no estaba si uno pudiera considerar el punto inicial no estaban los dos tercios para aprobar ciertas materias constitucionales entonces yo creo que ha ayudado mucho el contexto de los movimientos feministas porque también hay que reconocer que existen muchas formas de feminismo muchas visiones pero creo que en esta ocasión las feministas han actuado de manera coordinada ya han tenido la capacidad de coordinarse más allá de los sectores políticos o sociales que representan en una visión feminista y eso creo que se ha ido representando como en tres grandes demandas que están muy asociadas a la conceptualización que ha hecho la CEPAL o Naciones Unidas sobre la importancia de la autonomía de las mujeres de la autonomía política de la autonomía económica y de la autonomía física entonces así como se ha incorporado la idea de la plurinacionalidad se ha incorporado la idea de la paridad como un principio fundamental en el texto constitucional pero también se ha ido expresando ¿no es cierto? por ejemplo en lo que les comentaba de que ya se aprobó ayer y por tanto se obtuvieron los dos tercios en general y en específico la idea de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres creo que es un paso muy importante en el caso de Chile probablemente bueno en América Latina hay una una oleada ¿no es cierto? se vivió en Argentina se vivió también en Colombia en México en distintos países donde se han ido abordando los temas de los derechos políticos sexuales y reproductivos y económicos de las mujeres entonces me parece que el texto de la nueva constitución de Chile que se escribe ya desde la paridad sí va a tener un efecto en que va a haber una visión de género ya en el texto constitucional y bueno ya será luego un desafío ver cómo eso se expresa y se implementa en la legislación y las políticas públicas y yo creo que uno de los principales desafíos luego ¿no es cierto? de que se aprueba un texto constitucional cómo eso realmente impacta ¿no es cierto? en toda la nueva legislación y en el desarrollo de las políticas públicas hacia el futuro ok muchas gracias Pamela el chat está lleno de preguntas voy a tratar de organizar un poco creo que hay varias en temas de género que creo que es uno de los temas que tú dominas bastante bien entonces quisiera tal vez inclinarme primero por las así cambia un poquito el orden de las preguntas pero creo que podemos seguir un poco con la línea que planteó Vanessa en su pregunta y conectamos con estas del chat entonces empiezo con la pregunta de Atina que va muy en lo que estabas diciendo hace un segundo Atina dice buenas tardes ¿cuál podría ser una primera política pública para que se cumplan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres teniendo en cuenta los artículos aprobados ayer en la convención? Sí yo creo que lo primero el primer punto como más complejo va a ser sobre la legislación en relación al aborto ya en Chile no había una legislación en relación al aborto sino hasta el segundo gobierno de Michelle Bachelet hasta que tuvimos una presidenta mujer que promovió la despenalización del aborto en tres causales ese ha sido creo que un tema muy importante para el movimiento feminista y que el avance que se ha hecho en los últimos cinco años ha sido muy significativo pero también hay bastante resistencia con respecto a que en la constitución esté consagrado el derecho al aborto porque eso sería la primera constitución del mundo que incorpora el aborto a nivel constitucional entonces lo quiero señalar así porque probablemente esa en términos legislativos si se aprueba la constitución tal como está me parece que va a ser uno de los puntos legislativos y de políticas públicas que va a tener mayor disputa y tensión en su regulación ya es decir cómo se va a regular para que el estado cumpla el mandato constitucional de garantizar ¿no es cierto? los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres creo que hay una segunda un segundo planteamiento que se ha hecho en la convención constitucional que es el derecho a una educación sexual ¿no es cierto? que pueda cambiar ciertos paradigmas dentro de la cultura y que eso es una forma ¿no es cierto? de promover una relación más integral y sobre todo de evitar la violencia hacia las mujeres creo que eso también es algo que está muy en el articulado que se aprobó ayer se menciona mucho el tema de la educación integral que el estado sea responsable que eso se incorpore y ese va a ser un desafío porque eso se va a tener que implementar a través del sistema de educación pública ¿no es cierto? es cómo pasamos a tener una forma ¿no es cierto? de educación sexual integral que el estado ¿no es cierto? garantice a través de la educación pública y eso es bien relevante así que creo que esas serían como las dos grandes líneas ¿no es cierto? de cómo ir garantizando que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se implementen ¿no es cierto? también hay varias cosas sobre la autonomía en términos del embarazo el parto o sea que las mujeres realmente sean autónomas en muchas decisiones que lamentablemente hoy día no tienen autonomía y después vienen cuestiones más específicas que no necesariamente son derechos sexuales reproductivos pero que van a tener que ver con la paridad en la representación política fundamentalmente como para que haya un espacio donde las mujeres tengan representación y puedan seguir ¿no es cierto? exponiendo sus puntos de vista en el proceso político futuro un poco conectado a esto que estás diciendo viendo lo que se discute en las redes sociales entre ayer y hoy uno nota bueno discursos complicados críticos frente a la decisión de ayer sobre todo la iglesia católica se ha pronunciado diciendo esto puede afectar el plebiscito de salida de la aprobación de la misma constitución sería mejor para la la constitución no incluir estos temas porque son divisivos para la sociedad y es posible que a partir de esta digamos de puntos tan polarizantes se genere un rechazo a la a la constitución no sé qué opinas tú al respecto si ese el punto que tú señalas creo que está muy presente en el debate nacional ya es decir los sectores la iglesia pero no solo la iglesia sino distintos grupos más conservadores que tradicionalmente se han opuesto a la legislación del aborto han señalado que se podría hacer un punto divisorio polarizante que podría como poner en riesgo la aprobación del texto constitucional final ya eso es difícil saberlo por lo que le señalaba anteriormente porque en Chile hay un 50% de la población que no ha votado en las elecciones durante los últimos años entonces no sabemos cuál podría ser su posición frente a eso los grupos feministas señalan que la idea de los derechos sexuales reproductivos es muy masiva en la población ya en Chile el 52% de la población son mujeres donde más ha crecido la participación política electoral es en las mujeres y fundamentalmente en las mujeres jóvenes entonces también los sectores más feministas apuestan ¿no es cierto? a que esas mujeres jóvenes se van a movilizar en apoyar un texto constitucional que tenga esta idea central de la autonomía física en las mujeres a través de los derechos sexuales y reproductivos pero eso va a ser muy difícil saberlo todavía y me parece que sin duda va a ser uno de los grandes puntos en disputa en la campaña de aprobación o rechazo del texto constitucional que salga de la convención pero eso como eso ya fue aprobado ya pasa al texto final porque como le explicaba ese es el mecanismo ya no hay retroceso ¿ya? tal vez en la comisión de armonización se podría no sé ajustar algo pero ya pasó por los distintos filtros ¿no es cierto? de la comisión en el pleno en el pleno se aprobó en general después se hicieron algunos ajustes se aprobó en específico y la norma queda ¿no es cierto? dentro de los derechos sexuales y reproductivos es decir no la interrupción voluntaria del embarazo porque así se redactó es decir las mujeres tienen derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo es uno de los factores que se incluyen dentro de los derechos sexuales y reproductivos que son muchos otros que fundamentalmente proteger a las mujeres de la violencia sexual y eso tiene muchas dimensiones entonces creo que es bien interesante porque si hay una reacción importante yo creo que hay algunos puntos y acá tal vez me voy a desviar un poco de la pregunta pero creo que es interesante la perspectiva de que hay algunos temas que van a ser divisorios uno tiene que ver con esto ¿no es cierto? con los derechos sexuales y reproductivos otros con el reconocimiento y la incorporación de la plurinacionalidad porque también eso tiene mucho rechazo en los sectores más conservadores de hecho se ha planteado que hablar de plurinacionalidad o de sistemas de justicia especiales para los pueblos originarios como existen en otros países del mundo no sé voy a hablar de Canadá para referirme como a países que tienen estabilidad democrática y que tienen este tipo de sistema Nueva Zelanda etcétera también ese es un punto de rechazo bien importante de ciertos sectores de la sociedad de que eso se ve como un privilegio ¿no es cierto? no se ve como un reconocimiento de un grupo excluido sino que se ve como un privilegio y después también los temas de medio ambiente y modelo de desarrollo económico porque hay una fuerte tensión entre los activistas medioambientales y los grupos económicos los grupos empresariales que no quieren ¿no es cierto? regular de una manera extensiva lo que en Chile se ha denominado los derechos de la naturaleza o sea no solamente se está hablando de la promoción y protección del medio ambiente sino que también de establecer ciertos derechos de la naturaleza que es algo bien innovador también Sí sobre eso tendría varias preguntas el tema ambiental me llama mucho la atención pero sigamos con un poco con las preguntas de los estudiantes Sí hay una pregunta que va digamos enlazada con todo este tema de género que es la de Yuselis ¿puede existir algún retroceso en pro de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer que se haya rechazado la despenalización del aborto hasta la semana 14 en Chile? No sé si Sí bueno ahora a ver en general yo creo que lo que muestra la experiencia comparada es que los derechos sexuales y reproductivos se pueden obtener y también se puede retroceder sobre ellos ya hemos visto muchos casos ¿no es cierto? donde una vez garantizado incluso en el caso de Chile porque en el caso de Chile hasta el golpe de Estado existió ¿no es cierto? la despenalización del aborto en causales específicas que son las mismas tres causales que tenemos ahora y luego durante el gobierno autoritario eso se retrocedió ¿no es cierto? y pasó mucho tiempo que es recién hasta el año 2015 que se vuelve a legislar para despenalizar el aborto en esas tres causales entonces si se aprueba la constitución con los derechos sexuales y reproductivos la próxima legislación va a tener que ser en ese marco constitucional entonces probablemente no debiera haber un retroceso pero sí se podría quedar más o menos en el margen en que estamos hoy día yo creo que esa va a ser un poco la disputa si es que se aprueba este texto constitucional como la legislación lo regula porque el argumento también en contra de la interrupción voluntaria del embarazo es que en el texto constitucional no se definiría hasta qué semana eso se puede aplicar entonces eso se deja para el legislador entonces se dice bueno es que entonces no lo pongamos en la constitución porque si ya lo va a definir el legislador y ahí hay una disputa programática de idea ideológica si uno quisiera decir que pareciera ser una disputa técnico-jurídica pero en realidad es una disputa mucho más de fondo entonces me parece que en este momento lo que está pasando en Chile es avanzar pero eso no significa que siempre se puede retroceder y los movimientos feministas siempre han puesto ese punto los derechos de las mujeres no se garantizan porque se obtienen sino eso tiene que sostenerse en el tiempo claro también lo vemos en Estados Unidos varios estados que están teniendo retrocediendo que están retrocediendo a través del sistema de justicia exactamente acá tenemos un debate encendido desde la sentencia reciente de la corte constitucional entonces también el tema de las semanas es sensible aquí en Colombia por ahora hay otra pregunta sobre el tema de Juliana Murillo dice hola los países latinoamericanos con paridad de género en el congreso son muy pocos ¿qué consecuencias y o alcance tiene a largo plazo que Chile mediante su constituyente la implemente la paridad de género en el sistema legislativo? sí bueno los países en general bueno México en Argentina en algunos estados son los que Argentina por más tiempo México más recientemente son muy pocos los países que han incorporado la paridad más bien lo que se había ido incorporando parcialmente es la cuota ¿no es cierto? en Chile nosotros incorporamos la cuota el año 2015 pero el resultado fue un crecimiento en la representación pero bastante magro porque era una cuota del 60-40 es decir los partidos políticos en sus listas tenían que presentar no más de 60% de ningún género por tanto se incorporaron más mujeres pero el resultado electoral fue una representación de un 23% en el Congreso o sea creció del 16 al 23 pero igual era muy mal entonces una de las cosas interesantes de la paridad en la convención constitucional que fue un mecanismo electoral que aseguraba la paridad de salida no solamente en las listas sino que también se estableció un mecanismo de cita repartidora que incorporaba la paridad en la salida y como contraintuitivamente para mucho las mujeres tuvieron que ceder cupos a los hombres o sea se eligieron más mujeres que hombres se integraron más hombres por la paridad que mujeres por la paridad y eso es importante señalarlo porque creo que es un argumento en contra de que la paridad solo lo que hace es como beneficiar a un grupo que no tiene expectativas electorales yo creo que eso fue muy relevante para instalar la idea que la paridad tiene que quedarse en el sistema político chileno y que la paridad finalmente no es solo un mecanismo electoral para favorecer a ciertos grupos sino que es un principio democrático por eso se está conversando en la convención constitucional la paridad es un principio democrático o sea tiene que haber una representación de hombres y mujeres de manera equitativa ahí hay una discusión también de los grupos no binarios que me imagino que también los jóvenes en Colombia están llevando esas propias discusiones porque acá en Chile eso no estaba entonces qué pasa con los que no se identifican con ninguno de los géneros en qué espacio están representados incluso se está hablando también que la paridad es un piso y no un techo es decir el mínimo es que haya 50% de representación de mujeres pero también podrían haber más entonces hay una discusión teórica en torno en torno a lo que representa la paridad pero creo que es muy importante el paso que dio la convención constituyente chilena porque además va a mostrar probablemente porque todavía no tenemos el texto pero hasta lo que vamos ahora es que la representación de mujeres en un órgano colegiado sí impacta en el contenido del debate que no es solo representación descriptiva sino que también es lo que se denomina representación sustantiva es decir en el texto constitucional va a haber una perspectiva de género o una perspectiva feminista que no es necesariamente lo mismo pero que son ideas que están expresadas en el nuevo texto constitucional excelente bueno hay más preguntas yo creo que voy a pasar como un bloque de preguntas que están surgiendo en temas de derechos fundamentales entonces hablemos de la pregunta de Yvette Samper la primera pregunta que ella formula es con respecto a la comisión de derechos fundamentales ¿por qué las primeras discusiones de este año se basaron en las iniciativas referentes al mínimo vital y al derecho a la educación? A nosotros nos llama mucho la atención este concepto de mínimo vital digamos porque ha sido desarrollado fuertemente en la prosperidad colombiana entonces tal vez esa puede ser el interés de Yvette por ese tema Sí yo creo que a ver eso también viene un poco del contexto en que ha sido el debate constitucional de Chile la idea como de donde surge el actual debate constitucional tiene que ver con una demanda por una sociedad más igualitaria y también mucho como sobre la dignidad de las personas Chile es un país que es miembro de la OECD que tiene un ingreso per cápita de 25 mil dólares pero tenemos unos altos niveles de desigualdad y yo creo que esa desigualdad está un poco escondida detrás de estas grandes cifras y de la estabilidad política que mostraba Chile ¿no es cierto? entonces creo que la idea del mínimo vital es cómo el Estado asegura ¿no es cierto? que más allá del modelo de desarrollo las personas tengan ¿no es cierto? unas ciertas condiciones mínimas de desarrollo y eso que se había venido expresando en Chile no sé con el debate del ingreso mínimo en algún minuto fue insuficiente porque había señalado bueno también hay un problema porque uno puede expresar un ingreso mínimo ¿no es cierto? pero eso generalmente va a ser para las personas que están en la economía formal entonces ¿qué pasa con los que están en la economía informal? ¿qué pasa con los que están en el área de los cuidados? entonces se empezó como a mostrar una sociedad que no se expresa fundamentalmente en el tipo de política pública que empezamos a desarrollar entonces creo que viene eso de ahí también hay otra vertiente ¿no es cierto? teórica que viene de la idea de los pueblos originarios del buen vivir ¿no es cierto? que es otro concepto que ha estado muy expresado en el debate constitucional chileno que está ajeno a la tradición jurídica chilena ya nunca se siempre se hablaba como del bien común entonces ahora decíamos bueno ¿por qué se habla del buen vivir o del mínimo vital? ¿por qué estamos introduciendo ese lenguaje? que también ha sido un problema la convención que está cambiando mucho el lenguaje y hay mucha como incertidumbre de qué pasa si hay todo ese nuevo lenguaje cómo el sistema jurídico va a incorporar un texto que tiene un lenguaje tan distinto a lo que es la tradición jurídica en Chile así que creo que viene de eso de que el origen del proceso constituyente es una demanda por una sociedad más igualitaria donde las personas tengan condiciones mínimas de dignidad y ahí se está buscando estas conceptualizaciones que bueno vamos a ir viendo porque esto varía día a día los convencionales tienen largas jornadas de trabajo entonces hay muchas para entender la convención hay que irla siguiendo a diario porque hay muchas cosas que varían ¿no es cierto? de un día para otro las mayorías porque el tipo de representación es muy volátil entonces a veces las cosas van cambiando como entre la comisión y el pleno y lo que se va aprobando en el pleno esto es como un embudo cada vez son menos cosas de lo que se discute hay menos cosas que se aprueban pero esa esa conceptualización viene de de ese contexto Yvette también pregunta sobre el derecho a la educación ¿no? que creo que es medular en todo el movimiento social que lleva la sí eso sí la el movimiento social que se impulsa desde el año 2006 en adelante que fue los primeros movimientos que hablan del cambio constitucional en 2005 el presidente Ricardo Lago hizo unas reformas constitucionales muy importantes que dieron democratizaron la política chilena pero sí pero luego de eso vino el movimiento social que pidió como democratizar la sociedad y ahí el derecho a la educación ha sido muy importante porque la constitución de 1980 garantizaba la libertad de educación pero no se garantiza el derecho a la educación ¿ya? entonces la educación pública ha seguido deteriorando en Chile la educación privada es muy importante en todos los niveles y eso ha generado ¿no es cierto? sobre todo en sociedades que están centradas como en la idea de la educación como un aspecto meritocrático una gran frustración para muchas familias que debieron endeudarse de por vida para poder acceder a la educación superior por ejemplo o que la educación escolar tiene unas enormes diferencias entre la educación pública y privada lo que acentúa más las desigualdades y eso ha hecho que la bandera de la educación pública y de calidad sea una de las grandes banderas de las luchas sociales en Chile el actual presidente de la república Gabriel Boric fue uno de los líderes estudiantiles en las protestas del año 2011 ¿ya? es bien interesante eso es otro proceso pero es bien interesante ver cómo los líderes estudiantiles que protestaron el año 2011 hoy día están asumiendo el gobierno en la moneda eso es en un muy breve plazo en 10 años imagínense hay toda una nueva generación que vino de este movimiento estudiantil que no solamente demandó una educación de calidad gratuita sino que también demandó un cambio profundo en la sociedad y ahora bueno ellos están al otro lado de la mesa están en el gobierno promoviendo esas ideas y bueno también les toca ver cómo avanzan porque es un gobierno que tiene mucha energía pero no tiene mayoría en el congreso entonces eso va a ser un desafío para el actual gobierno sí interesante esa mirada perspectiva hay una pregunta que está conectada con el tema educativo entonces tal vez la formuló desde ahora de Daniel Valencia dice ¿qué avances cree que represente para Chile el consagrar la educación digital como derecho constitucional? hay una comisión que está trabajando en el tema también sí lo que pasa es que hay una comisión especial que es la comisión de conocimiento ciencia y tecnología que está también relacionada con educación y se ha ido evaluando que la educación del futuro no es cierto está en el ámbito digital o sea como los derechos digitales eso también es algo que como de las innovaciones que está haciendo el debate constitucional en Chile y creo que también se ve como una de las maneras de acortar las brechas de desigualdad o sea en sociedades como las nuestras que son sociedades tan desiguales la educación es bien relevante porque da herramientas a las personas para poder desenvolverse mejor en la sociedad y el tema digital es clave y en Chile también existe una brecha en ese sentido entonces al garantizar este derecho el Estado va a tener que desarrollar políticas públicas y legislación en esa dirección y creo que me parece que es bien interesante hay una demanda de las nuevas generaciones porque creo que también eso es importante de que al entrar una nueva generación al debate público se han incorporado temáticas que no estaban en el debate público si es cierto tengo varias preguntas sobre pueblos indígenas vamos a ver Lina Rúa pregunta ¿qué mecanismos ideará la convención para que se dé la materialización real de las propuestas recolectadas en las consultas indígenas y que así se garanticen sus derechos en la nueva constitución teniendo en cuenta lo silenciada que son las minorías a lo largo de la historia Sí, yo creo que bueno el primer gran avance es la incorporación del concepto de la plurinacionalidad los pueblos indígenas en Chile como les decía son son 10 pueblos reconocidos institucionalmente representan el 12% de la población el pueblo más grande el pueblo mapuche pero hay distintos pueblos en el norte del país en el centro y en distintos territorios ellos lograron aunar sus distintas agendas en la idea de la plurinacionalidad es decir incorporar la idea de la plurinacionalidad hace algunos años hablaba de la multiculturalidad pero eso ha ido evolucionando y lo que ellos han planteado es la idea de plurinacionalidad es decir que el Estado reconozca que hay distintas naciones y que esas naciones tienen ciertos niveles de autonomía entonces el primer avance es reconocer la plurinacionalidad que eso como les señalaba creo que es uno de los puntos que también tiene bastante resistencia de parte de otros grupos de la elite nacional y eso se está expresando en lo que ya va aprobado del texto en la idea de un sistema especial para los pueblos originarios en términos de los sistemas de justicia que también tendría la idea de la plurinacionalidad cuestión que está está presente porque además nosotros tenemos un conflicto o sea Chile de los conflictos internos que tiene el conflicto entre el Estado y los pueblos originarios ya hemos tenido conflictos en los días recientes ya que que es bastante complejo pero creo que esa idea es un avance y luego que los pueblos originarios también tengan representación política es decir la idea de los escaños reservados que ya se incorporó en la convención constitucional también es una demanda de tener escaños reservados y algunos reconocimientos también en la organización política territorial que ellos también tengan la posibilidad de incorporarse entonces yo creo que lo que se está visualizando es que se reconozca la plurinacionalidad que a partir de esa plurinacionalidad se reconozca la presencia de los pueblos originarios y su convivencia con el Estado Nacional porque ellos no plantean total autonomía lo que están planteando es la incorporación en unas condiciones específicas y eso bueno ahora se va a seguir discutiendo en derechos fundamentales en sistema político que son las comisiones que están más más atrasadas y que son las que van a entrar en los próximos días en los debates del plenario pero tal vez un poco resaltando una parte de la pregunta de Lina es un poco de todas estas de las consultas indígenas que está quedando aprobado o sea así que más o menos que porcentaje ves tú que o sea se observa realmente que esto sirvió bueno los pueblos originarios han hecho varias consultas el 2016 cuando la presidenta Bachelet convocó al proceso constituyente una consulta indígena de temas constitucionales participó un grupo importante de pueblos originarios y ahí surgió esta idea de la plurinacionalidad los escaños reservados el reconocimiento de su propio sistema de justicia y de derechos porque son conceptualizaciones distintas que en el fondo es la aplicación del tratado de la OIT del 169 y que eso se aplique porque eso está reconocido en Chile pero no se ha aplicado y eso sí se está viendo o sea la idea de plurinacionalidad está presente en la definición de Estado en la definición de sistemas judiciales en la perspectiva de gran parte de los derechos que se están estableciendo entonces creo que ha sido muy relevante lo que hasta este momento han logrado los pueblos originarios y eso también ha sido un proceso importante para los pueblos que no tenían confianza inicialmente en el proceso constituyente porque como no estaban nunca habían estado representados políticamente no sabían cómo eso iba a ser entonces creo que han tenido un rol muy relevante la primera presidenta de la convención constitucional fue la doctora Elisa Loncón que es una destacada académica de la Universidad de Santiago y que representó muy bien esa incorporación de los pueblos originarios en un sentido de no solamente poner sus demandas sino discutirlos dentro de un contexto de cambio constitucional democrático institucional y participativo que no era como fuera del sistema sino que sentarse en la mesa y decir bueno estas son nuestras demandas y esto es lo que queremos y creo que eso fue muy significativo y ahora bueno hay líderes de los pueblos originarios que están cumpliendo un rol destacadísimo dentro del debate constitucional de hecho en la coordinación de la Comisión del Sistema Político está Rosa Catrileo que es una abogada mapuche que creo que ha tenido un rol muy importante no solamente en las demandas de los pueblos originarios sino que también en la propia definición y contorno del sistema político chileno Claro el poder simbólico de ver a una mujer mapuche liderando este proceso fue muy importante aquí también tuvo cierta resolución hay una pregunta también importante sobre el tema de tierras obviamente es un tema bastante sensible en Chile como lo ha sido en Colombia y en América Latina en general David Samper con el artículo sobre restitución de tierras indígenas podemos considerar que incluirlo en la redacción de la Carta Constitucional genera un reconocimiento sobre las comunidades nativas en Chile bueno ¿cómo ves tú este proceso el solo hecho de incorporarlo en la Constitución ya puede darnos algunas luces de lo que se viene para Chile? Sí yo creo que este es un tema muy importante porque probablemente ha sido una de las demandas históricas del pueblo mapuche o sea desde la transición a la democracia en adelante han habido avances ¿no es cierto? en el reconocimiento de los territorios y en la restitución ¿no es cierto? de ciertas tierras eso es un proceso largo complejo pero incorporarlo a nivel constitucional sin duda que va a poner un mayor desafío al Estado y aquí también hay un punto de bastante tensión al interior de la convención y de la sociedad chilena porque hay un cuestionamiento si es necesario esto incluirlo o no a nivel constitucional ¿qué significa la restitución de tierras? ¿cómo se hace el reconocimiento de esa restitución? ¿cuál es el punto de origen de inicio de cómo se define cuáles son los territorios cómo han ido evolucionando? también porque ha habido migración ¿no es cierto? de los pueblos originarios a distintos territorios del país entonces creo que pero sí que ya esté en la discusión es un avance y un reconocimiento muy importante y creo que los pueblos originarios han probablemente avanzado en gran parte de la agenda con la que ellos llegaron al proceso constituyente gracias hay una pregunta que me parece realmente muy interesante digamos cerrando este ciclo de preguntas sobre pueblos indígenas que es la de Valeria Camilo Tría pregunta ¿qué garantías? y esto creo que es importante también para el caso colombiano porque tenemos una situación también de asesinatos de líderes sociales sobre todo de líderes indígenas entonces es un tema muy sensible también en Colombia la pregunta de Valeria es ¿qué garantías existen para los pueblos originarios y los derechos de las mujeres pero tal vez podremos enfocarnos ahora en el de los pueblos originarios teniendo en cuenta las divisiones de opiniones y la polarización? bueno ha habido bastante tensión a ver dentro de la aparición de las mujeres y de los pueblos originarios en el debate público a través de la convención constitucional ha habido mucha violencia política fundamentalmente a través de redes sociales ya eso también se ha ido estudiando varias universidades hemos ido estudiando cómo se da ese fenómeno cómo se da ese proceso y en el actual sistema legal de Chile el estado debe garantizar ¿no es cierto? la integridad de las personas eso no necesariamente efectivo por lo menos la convención constitucional es bastante seguro o sea hay una hay un debate verbal a veces un poco tenso pero en general la convención constitucional ha estado bastante segura protegida tranquila la conflictividad que se da en Chile hacia los pueblos originarios está más centrado en la disputa más de tierras que hay hacia el sur del país pero la nueva constitución si se está haciendo cargo de eso y de hecho hay un artículo que se aprobó unánime por la convención constitucional que el único artículo que se ha aprobado unánime hasta ahora que tiene que ver con el recuerdo de la integridad física de las personas y creo que eso puede ser un avance también para garantizar a todos los sectores de la población que eso suceda y eso yo creo que fue un acuerdo unánime y transversal de la convención porque sí es un ha sido un problema a nivel social yo leí que ayer ocurrió un evento de violencia a las afueras del congreso sí a un convencional Marcos Barrasa que fue agredido por una persona por una mujer que lo 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 atacó con una bandera ya y bueno fue obviamente repudiado no pasó a mayores pero es como de las cosas de violencia que ha habido fuera de la convención porque el resto son como cosas más verbales de puntos de vista distintos que a veces son un poco fuera de una conducta aceptable pero que no necesariamente significaba una violencia o una agresión física lo de ayer fue de las primeras pero creo que fue ampliamente condenado así que esperamos que no se vuelva a repetir claro la respuesta es esperanzadora digamos masivamente y en todo el espectro ideológico hay una pregunta que me parece muy bonita histórica que es de Luis Ángel Muñoz como ha influenciado ayudado la historia del constitucionalismo en especial el americano en el proceso chileno y que nuevos avances en temas de constitucionalismo se han logrado hasta el momento tú ya has planteado algunas cosas que son muy novedoras en el proceso constituyente chileno pero tal vez esta mirada histórica sería interesante verla que ha heredado Chile todo esto del proceso constituyente latina si bueno creo que ha sido un gran referente en el debate constitucional el proceso como el constitucionalismo comparado de la región yo creo que al que más se parece el proceso constituyente chileno al proceso al proceso de cambio constitucional en Colombia en la década de los 90 porque ha tenido la misma idea de la participación en las distintas etapas como un plebiscito inicial la propia convención o asamblea y después un plebiscito ratificatorio porque ha incorporado mecanismos de participación como audiencias públicas bueno nosotros incorporamos también iniciativas populares de norma y eso creo que lo hace lo asimila y creo que otra cosa que también se ha visto mucho que uno podría cuestionar porque no necesariamente se valora 100% pero si se del constitucionalismo latinoamericano creo que también hay mucho de de incorporar textos muy largos escritos de una manera muy detallada al texto constitucional eso genera como una extensión con la tradición jurídica porque en general el constitucionalismo muestra que las constituciones tienen que ser mínimas tienen que ser habilitadoras para la democracia pero creo que de de la tradición latinoamericana eso está muy presente eso también ha hecho que muchos de esos textos se rechacen hablábamos de medio ambiente los articulados de medio ambiente que presentó la comisión eran tratados enormes de de demandas de los movimientos de la sociedad civil que un poco yo creo que se basan también en la desconfianza que si no está todo en la constitución probablemente eso no no se va a considerar en la política pero me parece que eso también ha estado y hay muchas innovaciones como les decía la paridad la incorporación de los distintos sectores y bueno también de Colombia de Brasil y de otros procesos se ha incorporado esta idea de la participación de la ciudadanía eso es nuevo en el constitucionalismo está la primera constitución política en Chile donde la ciudadanía participa la última constitución se hizo en dictadura la de 1925 se hizo en una elite de hombres donde no no había participación de mujeres entonces y así hacia atrás entonces claro este es un salto enorme probablemente los que lo estudien en muchas décadas posteriores van a decir sí eso hay una diferencia enorme entre lo que había antes pero también todas estas tradiciones de América Latina al incorporarse nuevos actores sociales esas demandas se tratan de expresar en el texto constitucional no sabemos cómo eso va a salir porque en realidad lo que se ha ido probando un poco más atenuado que como ingresan inicialmente las demandas y ahí creo que había un desafío de la convención de Chile de que las comisiones tienen que acotar más sus debates para que los plenos se logren mayorías porque hasta el momento eso ha sido muy difícil Sí hay otra serie de preguntas Pamela hay muchas muchas preguntas yo no sé si nos alcance el tiempo para resolverlas todas hay un grupo de tres preguntas sobre la participación ciudadana y sobre la difusión del trabajo de la convención y tal vez empezaría por esta que me parece importante porque si uno ve en las redes desde Colombia o sea una observación desde el fenómeno del proceso constituyente desde Colombia hay digamos hay una polarización muy fuerte y con posturas incluso muy radicales entonces creo que la pregunta de Juliana puede ser interesante con ese contexto en la página de la constituyente se actualiza lo referente al progreso de esta pero cuál es la estrategia para hacer llegar la información de una manera amigable y entendible a toda la población creo que la pregunta va es un poco a cómo se explica realmente lo bueno que se está produciendo en la convención para un poco balancear toda esta publicidad negativa en las redes y todos estos debates realmente muy polarizados en las redes sobre el tema sí yo creo que la comunicación pública o estratégica de la convención constitucional ha sido una de sus mayores dificultades la convención constitucional se ha transmitido a través primero de sus liderazgos al principio de la presidenta al vicepresidente después los propios convencionales constituyentes desarrollaron lo que ellos llamaban la semana territorial que iban a los lugares donde ellos habían sido elegidos a explicar los avances pero eso no era suficiente porque había mucha contra campaña mucho ataque al trabajo constitucional en redes sociales de medios de comunicación más tradicionales que era un poco también los que estaban por el recaso de la constitución que también es un sector minoritario pero existente y a la convención le ha costado mucho tener una política de comunicación estratégica porque hay mucha fragmentación interna o sea no solo hay polarización sino que también hay fragmentación entonces son distintos grupos cada uno de los grupos quisiera como exponer lo propio es como un fenómeno que está pasando a nivel global que son la política de la identidad cada uno quiere exponer su propia identidad no necesariamente como la visión más global entonces creo que eso ha sido una dificultad y ahora que ya se va a tener que ir al plebiscito ratificatorio va a ser clave lo de la comunicación hay muchos actores de la sociedad civil aportando en esto o sea incluso las universidades nosotros organizamos actividades para dar a conocer lo que está debatiendo la convención constitucional hizo una actividad permanente distintos organismos de la sociedad civil y la participación en el proceso constituyente ha sido relevante ha sido un poco inorgánica porque también es como se da el contexto entonces hay distintas formas de participación no necesariamente hay un como gran proceso participativo sino que hay distintas formas y la suma de todos esos procesos genera también difusión de la constitución pero también genera una expectativa que es cómo esos procesos participativos se ven reflejados en el texto porque hubo muchas iniciativas populares de normas de distintas perspectivas de distintas temáticas y hay algunos que critican que es la ciudadanía propuso una iniciativa se juntaron las adhesiones y que luego no fueron incorporadas en el texto o que se votaron y se votaron y bueno esa es una de las atribuciones de la convención que es el órgano representativo pero creo que también eso pone un desafío como el concepto de democracia que están teniendo las sociedades actuales que no es solo representación sino que también la participación y la deliberación de la ciudadanía es un factor relevante en el proceso entonces creo que la participación todavía es un desafío para la convención constitucional creo que va a ser bien relevante en las últimas semanas que exista una una como estrategia de comunicación de la propia convención probablemente el nuevo gobierno también puede colaborar la sociedad civil tiene que colaborar porque finalmente que este proceso funcione bien es bueno para todo el país digamos porque eso es lo que puede generar una recomposición de la legitimidad y de la estabilidad del país claramente bueno hay muchísimas preguntas todavía Pamela ya el tiempo se nos agota no sé cómo organizarme tengo una que me llama mucho la atención porque es un tema del cual no hemos hablado todavía y me parece importante que lo discutamos que es el tema ambiental porque ustedes están desarrollando en la convención varios debates muy muy interesantes sobre estos temas que estamos también siguiendo en Colombia nosotros tenemos una jurisprudencia rica en jurisprudencia constitucional en materia de derechos de la naturaleza entonces me parece interesante que veamos lo que está pasando también en Chile al respecto pregunta Dana Viloria basados en el medio ambiente de qué manera se vería protegido de este ante esta nueva constitución cómo se podría garantizar el agua del aire limpio y otros temas ambientales como un derecho humano esto creo que ya está discutiéndose en la se empezó a discutir pero quiero como poner el foco en por qué ha sido un poco difícil porque se creó una comisión que es sobre medio ambiente y modelo de desarrollo entonces ahí como que concluyeron dos visiones muy distintas dentro de la sociedad chilena unos que creen en un modelo de desarrollo que tiene una estructura una idea ¿no es cierto? del modelo neoliberal de cómo ha funcionado ¿no es cierto? hasta ahora y en esa misma comisión están muchos de los representantes de los movimientos ambientalistas que tienen demandas súper específicas de distintos aspectos entonces creo que esa ha sido una de las comisiones donde hay más dificultad en llegar a acuerdos y por eso mucho de los del articulado que llegó al pleno se rechazó pero creo que por la línea que se está yendo es una idea de poder garantizar ciertos derechos ¿no es cierto? fundamentales de protección del medio ambiente que es algo que ya tiene ¿no es cierto? nuestra legislación pero avanzar hacia los derechos de la naturaleza ¿no es cierto? de reconocer que no solamente los seres humanos tienen el derecho de acceder a un medio ambiente libre de contaminación de promover ¿no es cierto? nuestro entorno sino que también ahí se está como incorporando una idea que viene también de los pueblos originarios de cómo nos relacionamos con la naturaleza y que también la naturaleza tiene que ser protegida en sí misma esa yo creo que es un debate que se va a ir afinando las próximas semanas ¿ya? porque la distancia como les decía en esa comisión ha sido muy amplia entre los activistas ambientalistas y los grupos que no que no que quieren incorporar un mínimo ¿no es cierto? en la constitución entonces ahí se ha probado muy pocas cosas y me parece que en las próximas semanas es donde va a haber como un debate más en profundidad de qué otras cosas se podrían incorporar pero creo que ese es uno de los temas que hay que seguir con mucha fuerza en lo que va a ser el debate de la Convención Constitucional de Chile Sí, estamos siguiendo con mucha atención eso tengo un colega que trabaja con derechos de la naturaleza y está muy pendiente de estos avances Claro, porque hay algunos que no creen en los derechos de la naturaleza o sea que consideran que eso es un exceso que no y claro en ese debate la experiencia comparada es muy relevante ¿no es cierto? de mostrar que hay países donde esto sí ha avanzado y no genera ¿no es cierto? ninguna desestabilización de la economía Exacto o sea Colombia que es un país con un modelo neoliberal si se quiere tiene ha reconocido derechos de la naturaleza bueno y hay otros desarrollos en Europa también entonces que no se pueden decir que tengan algún modelo que no sea de mercado entonces hay otros ejemplos en el derecho comparado de cómo se puede hacer esto pero aquí Claro porque lo que hasta el momento se ha dicho en el texto constitucional es que la naturaleza tiene derechos y que el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlo y respetarlo que es bastante un avance bastante importante pero ahora hay que ver cómo eso se puede acotar ¿no es cierto? qué significa que la naturaleza tiene derechos ahí es donde está como el debate más de fondo Tomela he disfrutado muchísimo esta sesión contigo realmente ha sido muy muy enriquecedora y creo que los estudiantes y la audiencia se va a quedar con muchas ideas de todo esto que está produciéndose en Chile que estamos siguiendo con mucha atención y con mucho interés porque obviamente también esto de alguna forma y también lo lo plantearon en las preguntas esto es una construcción conjunta de nuestro constitucionalismo latinoamericano entonces te agradezco muchísimo muchísimo por tu participación que te hemos bombardeado con miles de preguntas muchas gracias Manuel muchas gracias por la invitación felicito también la iniciativa que tienen como universidad de ir siguiendo el proceso constituyente chileno un aprendizaje creo que muy relevante también para nosotros para mí es muy interesante escuchar las preguntas que ustedes hacen como ustedes lo están viendo qué es lo que se observa desde un país hermano como es Colombia y así que muy agradecida y espero que bueno tal vez ya cuando se entregue el texto constitucional y haya un plebiscito salida podemos tener otra conversación y ver desde lo que pasó ahora hasta son pocas semanas qué cosas realmente se logró aprobar y se logró incorporar al nuevo texto constitucional claro que sí Pamela deberías conocer al grupo Tical estos chicos son lo máximo están pendientes de todo lo que está pasando en Chile siguen los videos de las comisiones de los debates entonces es fascinante realmente maravilloso es verdad a Óscar también por sus preguntas magníficas y pues a todos ustedes a la audiencia les recuerdo que por favor se suscriban al canal para que no pierdan este tipo de espacios y de eventos y bueno muchísimas gracias nuevamente Pamela por tu participación muchas gracias muchas gracias Manuel Vanessa Óscar y a todos los que nos acompañaron con sus preguntas y comentarios que estén muy bien chau chau gracias chau los siguientes contenidos de uninorte co te pueden interesar no olvides suscribirte a nuestro canal no olvides suscribirte